La situación de esta situación, la veo aquí saltando, saltando para poder circular, casi se cayó allá, me parece. Uy, no. Más allá de que se la toma con humor, ¿qué le parece esta situación? Tiene que pasar por la vereda de esta manera y cruzar la calle también de la misma forma. ¿Qué opinión tiene? Y es un peligro, claro, es un peligro, por lo menos para la Ciencia de Pallones, es un peligro. ¿Siempre? ¿O es hoy porque llovió demasiado? ¿Cómo? No, estoy indunda. ¿Indunda? Sí, ahora no sé, ¿cómo no tengo acá? Claro, ¿y tu casa ingresó agua? En la casa de mis padres, sí. Así es, y después de mi alquiler sí ingresó, en varias partes ingresaron agua. ¿No hubo pérdida de electrodomésticos por las lluvias? Sí, creo que del inquilino de mi papá sí perdió su aire. Acá van a ver, en imagen, en Canal 7, yo lo voy a ir de a poco graficando, en este caso lo voy a ir detallando para los que nos están escuchando en la radio. Voy a hacer lo más preciso posible para que se hagan una idea. En este caso estamos en una vereda donde es todo barro. Hay huellas de las bicicletas, huellas de los pies, pero si ustedes se acercan e intentan caminar, hay partes donde está todo verde. Y si uno llega a pisar en ese sector, es imposible que uno no resbale o se caiga. Acá, por ejemplo, hicieron ruedas ya en mis OJ, porque les comento, ando de OJ, y es imposible... Cuidado, Jorge, que estás prácticamente ahí sin protección de los pies, digamos, ¿no? No hubiera solido así. ...de la calle Martín Rodríguez e Hipólito Yrigoyen. En este sector encontramos este... ...reputo de agua. Lo van a ver en imágenes, yo estoy tratando de... Acá están los caracoles, al costado mío. Están las mojarritas. Bueno, Jorge, te doy una pregunta, pues, entrecorta un poco, uno tremendo. Tengan cuidado, chicos, porque la verdad que puede haber cualquier cosa ahí. Tampoco es cuestión de que se lastimen para poder mostrar. Las imágenes son más que elocuentes. Quería consultarte respecto del tránsito. ¿Ahí pasan camiones, Jorge? Acá estamos viendo que está pasando una máquina. Está pasando una máquina, también están pasando los camiones. Pero sí, esta calle es muy transitada por los vehículos de gran porte. Y, bueno, quería seguir continuando con este sector. Los vecinos, una opción, o caminar por la calle llena de agua, en este caso ya está, el agua ya ha descubierto bastante, pero es o esa opción o caminar por la vereda. Y la verdad que caminar por la vereda representa un peligro. Como decía la mujer que empezamos recién, si es una persona mayor que tiene poca estabilidad para caminar, corre todo el riesgo de caerse y golpearse. Y, ¿qué pasa si caminas? O sea, de edad joven, lo mismo se dificulta. Porque al ser lodo, uno al pisar tiene a resbalarse, y si no hay un agarre, es imposible que uno pueda trasladarse de manera tranquila. Aquí vamos a ver, un vecino está escurriendo el agua dentro del patio de su casa. Podemos hablar unos segundos para que nos comente. Bueno, aquí estamos a conversar con un vecino que lo vemos escurriendo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué nos puede comentar la situación dentro de la casa después de lo que fue la tormenta de anoche? ¿Sabes que acá el terreno este me cae todo el agua para acá, para la casa? Y creo que andaba escurriendo, sacando todo el agua, se me llena todo el patio. ¿De verdad? Sí, y la puneta se llena todo también, nos limpia la gente. Y así. ¿Y en este sector viene de vez en cuando también a la municipalidad a hacer la tarea de mantenimiento para que el agua pueda escurrir? Yo lo veo a usted trabajando en el agua. No, no parece casi rara. ¿Ves a la que viene por acá limpia? ¿Dentro de su domicilio, en la parte de adentro, ingresó el agua? Sí, sí, en algunas partes sí. ¿Y esto generó algún daño dentro de la casa? Sí, no. No, casi nada, porque poquitos es lo que no. Bueno, siempre que llueve tiene que estar haciendo así. Sí, tengo que estar haciendo así, trabajando porque el terreno va al nivel que sale todo el agua, pero en la casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la boca. Sí, sí, sí. Yo me voy a tratar de mover a otro sector porque quiero... Sí, está bien, Jorge. Es más que evidente lo que viven los vecinos en el barrio. Y comentaba la señora que no hace falta que llueva tanto para que se complique la situación ahí en esa zona de la ciudad. Bueno, estás con las imágenes de David Torres también de Canal 7. Así que, bueno, retomamos en un ratito el contacto. ¿Les parece? Perfecto. Dale, gracias. Gracias porque me quedo con la recomendación, Fanny. Sí. Me quedo con la recomendación.